Eso es lo que quería evitar. Vamos a hablar un poco de Tacuarembó porque en las últimas horas ese departamento del país ingresó al nivel rojo del índice de Harvard que utiliza el gobierno, que aplica el gobierno justamente para luchar contra la pandemia. Ahora son tres los departamentos que están en rojo, Montevideo, Rivera y Tacuarembó. En esa zona del país, en Tacuarembó, se acumulan 30,88 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los más afectados por la enfermedad en todo el país. Vamos a ver cómo es la situación del departamento. Por eso estamos en contacto con el Intendente Wilson Esquerra. Esquerra, ¿cómo le va? Bienvenido a Desayunos Informales. Buen día, Mariano. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Veo que nos llegó el regalo ahí. No, nada. Sí, recién se esperaron. No, es un papilón. Esquerra, bien, sí. Pero ellos deben sentirse bien porque no llegaron a las 10 de la mañana sin saberlo. Es bueno, por lo menos. Sí, por lo menos. No vale tarde que nunca. Algo es algo. Esquerra, cuéntenos un poco cuál es la situación del departamento hoy. Bueno, la situación es bastante compleja. Estamos en un nivel de bandera roja. Estamos en un nivel rojo. Estamos con 275 personas en positivo. Realmente nos ha superado. Nosotros teníamos con el Comité de Emergencia previsto un aumento en este tiempo del índice positivo porque sabíamos que con la movilidad que iba a haber con motivo de la fiesta, la cantidad de jóvenes que vienen desde la capital donde los niveles son altos de COVID y también la frontera. La frontera para nosotros, la gente va asiduamente a la frontera. Hemos hecho las recomendaciones que no se concurra a la frontera con Brasil. Pero bueno, las fiestas y las diferencias de precios y ese tipo de cosas, lamentablemente a veces la gente prioriza eso a la salud. Y Santana y Libramento Rivera están en una situación súper compleja donde también hubo una movilidad muy grande de estudiantes y jóvenes de Río Grande de Azul, estudiantes de Libramento y de Rivera que estudian en Río Grande, en Puerto Alegre, en Santa María, ciudad universitaria y en otros puntos de Brasil. Y que lógicamente al venir a visitar a sus familiares vino mucha gente que tenía el virus. Y creo que eso es la situación crítica también de nuestros hermanos fronterizos. Así que Tacuarembó no escapa a eso y estamos en una situación bastante crítica. El Comité de Emergencias se va a estar reuniendo a la hora 10. Vamos a tomar algunas medidas más. Sobre todo sugerir el no comienzo de las actividades deportivas. Nosotros tenemos todas las piscinas públicas cerradas. Hay 12 piscinas públicas en el departamento. Están todas cerradas. Los campings están habilitados hasta la medianoche. No se puede pernotar en los campings. Los campings no están habilitados. Y bueno, hemos tratado de que se pueda en los campings comer un asado en la burbuja en familia, pero que no se pueda pernotar ni tampoco pueda haber aglomeraciones. Esquerra, quería preguntarle porque mencionó lo de la frontera y quería saber si ya eso era una certeza que tenía la Intendencia o el Comité Departamental de la Intendencia sobre la incidencia de los casos. O sea, ¿los brotes y los hilos epidemiológicos están apuntando hacia ese lado, hacia la situación de la frontera? Sí, a la movilidad en general. Una movilidad de todos los chicos que están estudiando y personas que trabajan y estudian en la capital. Según esa estadística, Tacuarembó es de los departamentos que tiene más conterráneos en la capital. Aproximadamente 30.000 personas nacidas en Tacuarembó viven en la capital. E indudablemente todo eso también, con las dificultades y el nivel que tenía Montevideo a fin de año, sabíamos que esto estaba en posibilidades de poder suceder. Bueno, eso sumaba a lo de frontera. Lógicamente que la frontera a fin de año estaba en una situación crítica. Hoy Rivera está en una situación como la nuestra, un poco más complicada, pero realmente difícil. Y bueno, lo que estamos evaluando ahora es viendo cómo tomar medidas un poco más drásticas. ¿Cómo cuáles? Y bueno, la idea ahora es solicitar que no comiencen las actividades deportivas, solicitarles a las instituciones privadas, sociales y deportivas, que no tengan actividad pública de piscinas y deportivas. Y en el día de hoy a la tarde está llegando un robot. En eso quiero agradecer a ACE, al doctor Cipriani, al doctor Ciro Ferreira, al doctor Juan Mota, director departamental de salud. Se van a poder hacer 500 hisopados diarios, va a ser regional. O sea que creo que realmente vamos a tener otra posibilidad de testeo. Y en esto también la Intendencia ha estado colaborando. Se ha abierto un centro COVID con personal de la salud, con personal municipal, tratando de colaborar y hacer los seguimientos correspondientes. Entonces, bueno, tratando de contener y sobre todo de rastrear, de tener el hilo epidemiológico que nos parece, según nos manifiestan, es sumamente importante y trascendente para poder bajar los niveles que estamos hoy. Y respecto a la situación con la frontera, que es uno de los factores de incidencia que usted mismo está señalando, ¿hay margen para tomar alguna medida más? ¿Ustedes esperan alguna medida más que restrinja los movimientos por ese lado? No, nosotros lo que venimos haciendo es una campaña publicitaria tratando de estimular ese trasiego a la frontera. Ya lo venimos haciendo hace unos cuantos meses. Y bueno, lo que vamos a tratar de profundizar en eso, porque ahí ya depende de las autoridades nacionales y no departamentales lo que tiene que ver al trasiego que existe hoy de la gente hacia la frontera y de la frontera. ¿Pero tendría la expectativa de que el gobierno nacional tome alguna medida más en ese sentido? Hay un contralor y yo creo que lo que habría que profundizar un poquito en los controles para que de esa manera poderse estimular un poquito más a que la gente vaya a la frontera, que nos parece que sería la forma también de colaborar a tratar de revertir un poco la situación de hoy. ¿Hay un cálculo de cuántos autos salen de Tacuarembó a la frontera? ¿Cuántos ómnibus? Se estiman en un fin de semana 3.000 vehículos que van a Libramento, Santana o Libramento, sobre todo los primeros días del mes. ¿Y la gente en Tacuarembó no tiene, no sé si miedo, pero no hay como una sensación como de los riesgos que implica ir hacia la frontera en este momento? ¿La reacción de la gente o la actitud de la gente cuál es? Y hay gente que sí que tiene conciencia de eso y hay gente que prioriza el paseo o la situación económica, el poder ahorrarse unos pesos y prioriza eso antes que la salud. Y bueno, lamentablemente eso ha sido así y hoy estamos pagando las consecuencias porque esto no se dio ayer, o sea, se dio sobre todo en las fiestas y venimos acarreando un aumento permanente de contagio en contagio. Nosotros acá en la Intendencia tenemos hoy 13 activos y 6 funcionarios en cuarentena y tuvimos que cerrar la Intendencia, hacer una limpieza muy profunda, una desinfección profunda y hemos tenido un testeo permanente de funcionarios tratando de minimizar los riesgos y por supuesto estamos en el ingreso del edificio municipal tomando la temperatura con distanciamiento, no permitiendo el ingreso sin tapabocas, tratando de que no haya movilidad de los funcionarios dentro del edificio, tratando de minimizar todos los riesgos, pero indudablemente en estos tiempos de tributación se hace un poco difícil también el... Intendente, la situación crítica hizo que se cortara abruptamente la temporada de verano, pienso en Balneario de Porada, San Gregorio de Polanco, Valle Edén, que también tiene una zona turística muy linda, ¿se terminó la temporada para esos lugares o se cortó temporalmente? No, se cortó el camping, de todas formas la temporada de San Gregorio ha sido una buena temporada dentro de las limitaciones, no hay un turismo de camping, pero hay un turismo de hotel, de hoteles, de casas alquiladas, se amplió la playa de San Gregorio que hoy tiene 4 kilómetros, se habilitó hasta la península, en un predio que nos había seguido UTE en su oportunidad, se hizo un trabajo ahí como para poder habilitar esas playas para que hubiera un distanciamiento, hoy hay la posibilidad de un distanciamiento real, importante porque en todos esos kilómetros de playa indudablemente hay la posibilidad del distanciamiento, no ha sido la temporada de aglomeraciones de otros años, pero ha habido una movilidad importante y creo que de alguna manera se ha salvado la temporada, los fines de semana hay entre un 80 y un 85% de ocupación. ¿Y sobre los otros lugares que le he preguntado? Y Balneario y Porá, lógicamente que al no haber camping, que es lo fuerte de Balneario y Porá, se hace un poquito más complicado, pero igualmente la gente va por el día, hace un asado, permanece durante el día, se va a los dos lagos que tiene Balneario y Porá, en el cual permanentemente estamos pidiendo distanciamiento, si bien la piscina y el Balneario no se habilitaron, pero de todas formas la gente concurre, es una manera también de dispersarse al aire libre. Y en el caso de Ancina, también la gente ha ido, mucha gente de la ciudad, y también allí se están, como en San Gregorio, se está tomando la temperatura de ingreso al centro poblado, porque de alguna manera, bueno, estoy tomando los datos para poder hacer un seguimiento en caso de alguna contingencia. Esquerra, rápido porque tenemos que ir cerrando, pero lo de las piscinas es una medida que se toma en asesoramiento con algún especialista del Ministerio de Salud Pública, con alguien del GACH, porque pienso también en cómo, por ejemplo, en Salto y en Paisandú, las termas permanecieron abiertas y eso no generó mayores complicaciones. La decisión de cerrar todas las piscinas del departamento, en este caso, ¿se tomó en base a qué medida de prevención? En base, sobre todo, a la situación que veníamos teniendo con el asesoramiento, claro, lógico, pero lo que primó acá fue el alto nivel que teníamos de contagios. No hemos podido bajarlo, ha venido en aumento, y bueno, hemos venido postergando, en principio se habían cerrado hasta el 20 de diciembre, y desde entonces no hemos podido bajar los niveles de contagio. Y ahí, a las piscinas acá son piscinas de instrucción, básicamente, de enseñanza de natación y después de recreación. Pero no solamente pasa, o sea, van muchos niños, realmente en la temporada de piscina en todo el departamento son aproximadamente 5.000 personas las que hacen un sufructo y uso de ellas en distintos horarios. Y bueno, a veces no es solo los niños, sino también los padres, que nos logramos a veces que tengan el distanciamiento necesario cuando están esperando a los niños, que buscan las sombras, se ponen todos en una sombra. Realidades que uno ve, que analiza, y que con el Comité de Emergencias estuvimos analizando, y nos pareció conveniente en la forma de colaborar. Hoy está empezando la temporada muchos equipos acá del fútbol infantil, y del fútbol máster, y bueno, del fútbol departamental. Estaban iniciando y hemos pedido, estamos sugiriendo aplazarlo por 15 días, y aplazar torneos, porque nos parece que también esa proximidad nos va a llevar a... nos va a colaborar en la disminución de la curva, que es lo que queremos tratar de aplanar la curva. Wilson Esquerra, Intendente de Tacuarembó, muchas gracias por atendernos esta mañana. El agradecido soy yo, me reitero a la orden, y bueno, desearles, desearte muchos años más, con mucha salud, y un abrazo grande para ustedes. Muchísimas gracias, Wilson, abrazo, que pase bien.